Había dos características que eran bien claras. Una era su humor, su ironía y siempre tendiendo a mirar el mundo con esa mirada, con la mirada crítica. Entonces él era un crítico y siguió siendo siempre un crítico, que yo digo que la gente que tiene humor critica y además es autocrítica porque también acepta que se rían de uno. La otra característica que tenía él, para mí fundamental, era lo que quiero y lo que pienso lo voy a hacer y lo hago. Con Granado, estaban en su viaje con la moto, ya la moto había desaparecido y estaban con la balsa, con el mambo tango. Él había decidido que él iba a cruzar el Amazonas a Nado. Granado le decía, pero estás loco, puede haber pirañas, puede haber caimanes, cualquier cosa. Él se tiró y llegó al otro lado. Cuando se habla del Che, de la figura, de esta imagen que ha recorrido el mundo, como la foto de Corra, se habla de mito. Yo en una época hablaba de la destrucción del mito y más adelante me di cuenta que no es posible destruir un mito porque los mitos los construyen las sociedades. El objetivo es ponerle contenido al mito, humanizarlo, humanizar al Che. Esa ha sido mi tarea desde el 2009 para ahora. El revolucionario contemporáneo indigerible para el poder económico, político y militar concentrado que hoy domina el mundo es el Che. Y que por eso hay que denostarlo, deformarlo, manipularlo, vaciarlo, ya que ignorarlo no han podido. Pintando los pulóveres de los muchachos o vigilante desde la pared. Le escribió más de 5.000 páginas. Entonces esas páginas hay que leerlas, hay que hacer que la juventud las lea. No fue nada más que, como él dijo, un aventurero pero de otro tipo, el que pone el cuerpo para decir sus verdades. No, que fue un revolucionario. 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 ¡Gracias!